Música Pensé que chitaba el primer palo ¿Por qué coño te llamas Asiret42? Mentira no me llamas así No lo controle hijo de puta Por favor A coño yo te he de decir verga no puede ser que no vayas a pita nunca falta coño de tu madre Primaria centro No andaba Marico que parada se acaba de hacer el Granísimo coño de su madre Pidete bueno yo me pago aca No no chita olímpico chita olímpico No marico no puede ser weón Te cuesta eh prima buscate un tutorial eh No sé más bien que estoy tratando aparente toda esta mierda lo de los tiros libres y... No joda compa Ay prima que te haces que eres el abuelo Quítate coño de tu madre nano de mierda Quítate coño de tu madre nano de mierda No 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 Bote el coño No 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 un huevo donde se esta inventando ah no asalta me tengo que arrechar con este juego de la puta madre mierda mira bot mamaguevo va a hacerlo a un bot espérate va a ti te van a dar el bot a tu madre que hace frio coño caete que hace frio hace frio vamos perdiendo coño a tu madre por eso hace frio con el bot de mi primo uy que ni siquiera le sale la kill que se la pegue a la cabeza esta subiendo solamente el dedo gordo primo no la pierdas cuando me dedico a recuperarla espérate vamos a darle para mierda no para caete caete puta pasa no mamaguevo caete 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 mi papá me va a dar el arma mira bot mamaguevo estaba marcando Pero que me la vienes a soltar y nos vas a decir un coño Sorpresa Si guevón Kinder Surprise Bué, me la va a ganar esta mierda Quiero coñaza Quiero coñaza No, primo, dale, deja, primo, dale, primo, dale, primo, no la hable violencia de género Primo, devuelve Está moviendo el portero, está moviendo el portero Primo, no, primo, tú no sabes chutar O sea, tú sí sabes chutar Si, tú estás mamagüeo, por eso me viene un bot, ¿qué hago? No, bueno, el portero es tú de te guerra cuando tienes un huevo en el frente No tengo ningún huevo en el frente, lo tengo en el lado No, 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 no Gafo Mariko, tienes a Ricardo Silva en ese frente Corre mamagüeo, dale doble R2 ¿Qué? 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 ¿Y ese por qué? ¿Dónde agarró la pelota? No vale, mariko No sabemos que estamos jugando a fútbol Estaba jugando petangas, mariko Para las criollas Vergo ahorita son tres, o siempre han sido tres? Siempre han sido tres ¡Nomagüeo! Se acabó, se acabó Bien, mal ahí Ok, tiene que ganar Steincel Y tiene que ganar Bailer Ok, ya se termina el partido No, pero están así Están jugando Vale, ellos no saben que tengo 5 de pierna mala, primo Mira, mira, mira Vale, estúpido No, no, bueno Tu personaje se le está olvidando la pelota pero duro, viste Bueno, eso no es pedo mío Ya fuiste tuya Sí, sí, yo sé, pero No, mamá, huevo Verga Animal, eso está reta roja No pito huevo Hijo de puta, ninguno de los dos No Se entró, primo No puedo ir, marico No puedo ni siquiera ni meter cuerpo ahí Está tratando de De medio Llevamos a esta gente y después pasarla Y el bot Y el bot del portero No 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 hold that well Verga Verga No, gordiña ¿Ves por qué te dije lo del tema de los centros? No, dice Nacho, que estos dos Pa, maricón Dale, primo Ponte fuera del juego No, primo Me está tratando de poner aquí Mira, mamá, huevo Pero ¿Por qué la levantas? Tipo ¿Qué coño se te viene en la cabeza? Parecido ¿Puedes levantar el balón? Yo le di al R3 Mamá, huevo No sé, pero el balón subió Huevón Sí, o no Fue por la gravedad, primo Pedazo de puta negra De mierda No jodas Te voy a asesinar Ja de puta Tienes todos los peores del mundo Mujer y negra Yo también Quedas en esa malparida ¡Dámela! No, marico Que huevo Me estoy mamando ya tus goles No jodas No, vale, primo El que acaba de hacer es un golazo Vale No, vale, pero vale Joder, yo estoy desde el campo mío Joder No, para la próxima chuta Joder, desde la casa tuya a Venezuela Allá en Horizonte Más, mamá, huevo Marico, que de pinga ¿Te da la peor yo o te da la pasada, tío? ¿Todo, primo? ¿Todo, primo? Me encanta ahí como me jugaron No, la pasé La pasé La pasé La pasé La puta madre No, no tengo que pasar Primo atrás Mira, vos de mierda ¿Tú cómo coño llegas ahí? Joder Ojalá te rompas el cuello Pajú Joder Primo, ¿vas a defender o qué coño haces de mediocampista ofensivo tú? Ya, que mi personaje no... No tiene muchas ganas de correr No me di cuenta Llegas, primo, llegas Llegas, primo Bien, primo Casi Casi, primo Imagínate que ganamos el partido Puro chetas así Quédate ahí, quédate ahí, primo Dejalo bugueado, déjalo bugueado Me la atirame, me la atirame Me la atirame, me la atirame Me la atirame, ¿viste? No, primo Siempre haces ese regate y siempre te sale mal Ese Eres mediocre, primo No, no sale mal, hueón Si este mamagüeo No tiene... Saca el portero Saca el portero, marico Uy No joda Marico, este bot mamagüeo no me la puede pasar por dentro No joda, primo, dale Yo saco un gol en la línea Pa' que tú vayas a sesam Delicadeza I don't know what, hijo de puta Como se ha fugado No, no, ¿por qué me la pasas? Mamagüeo Sueltamela Ah bueno, dale, dale Pégale Primo Primo a defender como unos nazis, hueón Yo me quedo en el segundo portero, hueón Joda, hueón Mira, ¿me viste que me moví el portero a la derecha ahí? Mira, eh, ni siquiera me pongo en la esquina Me pongo aquí Bien, bien, bien Ella quiere cuarto Ella quiere cuarto Mira, hueón No la, no la pide No, 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 no Eso sí que no, marico Te lo estoy diciendo, hueón Te lo estoy diciendo Marico, si te vas a poner a perder tiempo No te pierdas a perder tiempo en este campo, hueón Ponte Mama, hueón Ponte a perder tiempo Ven, dámela Pégate a la... Tira esa mierda, tira esa mierda Ya se acabó No, da Cuatro goles, primo Cuatro pedazos y golazos Menos el último, vale Mira, si no tocas la X Sale donde chute, primo Es más, marico Voy a sacar clip Porque el segundo gol Marico ni siquiera No vale, hueón No vale, marico No vale ¿Dónde miras tú chutando yo, hueón? No, no, primero